Bueno, buenos días, gracias por venir y por madrugar después de las cervecillas de ayer. Espero que no tengas mucha resaca. Vale, vamos a intentar hacerlo lo más entretenido posible. El título de la charla es Un millón de tickets, 50 idiomas y 35 divisas. Con el título lo que queremos transmitiros es la problemática que trabajamos en TicketEase día a día y es que al estar en tantos países, la casuística de cada uno de esos países es diferente y teniendo en cuenta el tráfico que tenemos ahora mismo, pues nos toca hacer una solución más bien distribuida porque la solución monolítica se nos quedaba corta. Os vamos a contar cómo hemos montado esto y cómo lo hacemos para que todo el tráfico que hay en nuestra web hasta que llegas al momento de comprar una entrada, no toqué la base de datos para nada. Primero por presentarme así... El tonto este soy yo. Soy José Gargallo, pertenezco al equipo de ingeniería de TicketBiz. He aprovechado para poner la cuña de goleando, que es un pet project en PC para jugar con los colegas, una especie de comunio, está hecho en Django y con la tontería, pues bueno, ahora ya hay como unos 1500 usuarios activos y ahí sigue. Bueno, si os gusta el fútbol y tal, pues podéis cacharrear un poquillo a ver si os gusta, ¿vale? Vale, ¿qué es TicketBiz? Porque al final, bueno, Tiquetea ya lo conocéis, ya he dado dos o tres charlas, pertenecen al mercado primario, nosotros al secundario, ¿qué es eso? O sea, nosotros lo que hacemos es poner en contacto a los fans, ¿no? A los que tienen una entrada que quieren vender, que no van a poder ir al concierto, pues la ponen a la venta en TicketBiz y luego hay otros usuarios, compradores, que la compran, sin más. O sea, yo creo que la forma más fácil de definirlo es que somos el Ebay de los Tickets, ¿no? Pues vendría a ser algo así. Ya sé que estáis pensando mucho, ayer en las cervecillas ya me comentaba, pero eso, sois unos piratillas, ¿no? Eso es ilegal, ¿no? O sea, no se puede revender entradas. Llevo toda la puta vida poniendo un boli a la venta en Ebay y regalando las entradas de los Rollins, ¿no? Pues no es necesario. Lo que es ilegal es la venta ambulante. Tú no te puedes ir a la puerta del Mestalla a vender nada, ni pipas siquiera. Pero sí que puedes vender por Internet, ¿vale? Pues esa es un poco la idea. Por daros unas cifras más de TicketBiz, somos casi 400 empleados, estamos en unos 50 países y la facturación de este año que estimamos es de, bueno, estimación, estamos en noviembre, tampoco es complicado estimar, 90 millones de euros, lo que sería, para que os hagáis una idea, pues como 1,6 millones de euros a la semana, ¿vale? Más sobre la evolución. Esto sería la cantidad de tickets que manejamos. ¿Se ve bien lo de los años y tal? Bueno, no sé. El rollo se puede ver que en los últimos dos años se ha disparado el asunto. Esto lo cuento para que entendáis también el contexto en el que nos hemos movido. Hemos crecido muy rápido, había que dar soluciones, estábamos facturando bastante y había que dar soluciones lo más rápido posible. Os voy a contar cómo hemos montado esto para hacer frente a ese pico que tuvimos y cómo gestionamos todos esos tickets, ¿ok? Vale, volvemos a esto. Situación actual, ¿no? Lo que comentábamos, del millón de tickets, los 50 idiomas, las 35 divisas. A esto hay que añadir otro tipo de restricciones que hacen la casuística un poco más compleja, como restricciones legales. Es decir, nosotros, por ejemplo, el año pasado para el Mundial de Brasil, Brasil prohibió la reventa de entradas para ese evento. Entonces, igual que pasa en Brasil, pasa con un montón de eventos que nosotros no podemos, no se puede revender. Entonces, durante la desnormalización que hacemos de todos estos tickets en las caches y tal, pues hay ciertas casuísticas para que en determinados países no salgan esos tickets a la venta. También hay unas restricciones logísticas. Es decir, por suerte cada vez vamos más al de tickets, pero siguen quedando entradas en papel. Y, por ejemplo, si hay un vendedor español vendiendo un evento japonés a un comprador de Brasil, pues obviamente la casuística es diferente. Y conforme se acerca la fecha del evento, hay determinados tickets que deben dejar de salir en los listados porque ya no van a llegar a tiempo. Si a todo esto le subamos el tráfico que tenemos a día de hoy, pues lo que os comentaba al principio, había que hacer algo, había que irse a un sistema distribuido donde las cachés están a la orden del día y es lo que os voy a contar ahora, ¿vale? No sé si conocéis el teorema de CAP, ¿os suena? ¿Sí? Pues al final lo que dice es que en un sistema distribuido deberíamos de poder garantizar estas tres propiedades, ¿vale? Consistencia, ¿vale? Simplemente pues que todos los nodos de ese sistema en un momento determinado ven la misma información, disponibilidad, que cada request que nos llegue tenga su response, y luego la tolerancia parcial a fallos, que si se cae algún punto, algún nodo de este sistema, pues que el resto del sistema siga funcionando lo mejor posible. Es muy bonito decirlo, luego hay que hacerlo. Vale, el teorema de CAP que dice, You can have it all. O sea, tienes que decantarte por dos de ellos porque los tres no lo vas a poder garantizar. Bueno, yo soy de Castellón, el equipo de IT está, la mayoría está en Bilbao, tú dile a un tío de Bilbao que no puede tener las tres cosas. Pues bueno, pues yo lo intenté, y al final me, pues yo creo que es la primera vez que nos dan la razón a alguien que nos da allí. No puedes tenerlo todo, había que decantarse por dos, en los sistemas distribuidos se suele decantar uno por la disponibilidad, ¿no? Y la tolerancia a fallos parciales, en detrimento de la consistencia. ¿Qué vamos a intentar conseguir aquí? Pues reducir la ventana de inconsistencias al máximo, o sea, no queremos venderle dos tickets a la misma persona, bueno, por querer sí, pero igual en el departamento legal nos ponen algún problema, ¿no? Entonces, lo que vamos a jugar aquí es cómo hemos montado esto para garantizar que las inconsistencias sean las mínimas posibles. Este es el sistema que tenemos montado ahora mismo, bueno, es más simplificado, pero para que se entienda, os cuento por partes. Por un lado tendríamos la parte transaccional, que es lo que os comentaba antes, que sería el checkout, donde se hace la compra de la entrada y lo que es la venta, la herramienta de venta de entradas, ¿no? Donde pones a la venta tus entradas. Luego, por otro lado, tenemos lo que serían los frontales, que es lo que nos permite escalar horizontalmente en función del tráfico que tenemos en ese momento en concreto. Y esto lo tenemos súper desacoplado del resto del sistema, de forma que una de las piezas críticas de esto es el central. O sea, tenemos un sistema, que es lo que vamos a ahondar ahora un poco más, que con unos demonios en Python, que tenemos corriendo en paralelo, conseguimos desnormalizar toda la información de la Maya SQL, bueno, toda la que tenemos que tener pública, en una Redis Master, ¿vale? Eso está corriendo constantemente, desnormalizando, haciendo ciertos procesos, y luego, en los nodos, tenemos una Redis Esclava conectada a esa Master, de forma que ni siquiera tenemos tráfico de red para servir nuestras páginas, ¿vale? Y luego, un último punto sería el de Elasticsearch, que es como nuestro motor de búsqueda, lo usamos para otras muchas cosas, pero digamos que estos procesos en Python también se encargan, aparte de la desnormalización, de la indexación de toda esta información en nuestro motor de búsqueda, ¿vale? Vale, vamos a hablar de lo que son los procesos estos en Python. Usamos Redis, abusamos de él, la verdad que estamos encantados con el rendimiento que está dando, y para el sistema de colas lo hemos usado también, ¿vale? Para que os hagáis una idea, tenemos N aplicaciones, ¿no? Que van puseando mensajes en las colas de Redis, y luego tenemos estos workers, que son los demonios en Python, que van consumiendo esos mensajes. Vamos a hablar de cómo hemos montado estos demonios, y para ello, lo primero, ¿habéis hecho demonios en Python alguna vez? ¿Sí? Vale. Bueno, para los que no lo conocéis un poco, lo primero que haces cuando vas a arrancar un demonio es definirlo en contexto, ¿no? Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Nosotros recibimos, a partir de una serie de parámetros con los que arrancamos el demonio, le creamos el contexto. ¿Qué parámetros usamos? Bueno, hay diferentes parámetros, pero uno de ellos que nos permite correr varios scripts en paralelo es las categorías. Nosotros tenemos un árbol de categorías en las cuales categorizamos los eventos, y eso nos permite, por ejemplo, imaginaos que tenemos dos categorías raíz, que son deportes y conciertos, podemos estar corriendo en scripts en paralelo, desnormalizando esa información en función de las categorías. Si necesitamos procesarlos más rápido, pues bajaríamos un nivel en ese árbol, y en lugar de, pues si de conciertos cuelgan, yo qué sé, giras y no sé qué, pues podríamos ir de esa forma paralizando todo lo que queramos, sin llegar a matar la redis, que ese es otro tema. ¿Vale? Bueno, una vez tenemos definidos esos contextos, ¿cómo corremos estos demonios? Nosotros lo que hacemos es, en cada iteración, lo que preguntamos es por una variable de entorno, y le decimos si quieres matar el proceso o no. Entonces, cuando hacemos un kill del proceso, lo que hacemos es, definiendo el mapa de señales, definir la función, que lo que va a hacer es, vale, meterle esta variable de entorno y dile que quiere salir. Entonces, cuando el proceso termina una iteración, consulta esa variable, si queremos salir, sale. Esto, ¿por qué lo hacemos? No podemos matar mal el proceso, porque el baile de kiss en la redis que llevamos es brutal, y podríamos dejar inconsistencia si lo matamos mal. Muy bien. Ya os he contado un poco cómo jugamos con los procesos estos. Vamos con las colas. Y aquí, igual es el tema que más controversia levanta, porque creo que hay muchísimas soluciones, y que te haya comentado algunas, nosotros vamos a comentar otras. Podríamos haber implementado esto con una rabid, con el propio pubsub que tiene redis. Bueno, nosotros nos implementamos nuestras propias colas, y la verdad que estamos contentos con el resultado. Esto lleva dos años funcionando, y no nos ha dado muchos problemas hasta la fecha. ¿Vale? Os voy a contar cómo lo hemos montado. Simplemente con dos listas de redis, lo que hacemos es, tenemos una lista principal y otra de procesado. De tal forma que, en cada iteración para la desnormalización, lo que hacemos es ejecutar un script de lua en la redis. Bueno, no sé si sabéis, pero redis te permite ejecutar scripts de lua internamente, por lo cual ahorras mogollón de ello. Entonces, nosotros lo que hacemos es, antes de cada iteración, miramos la cola de procesado. Si hay mensajes ahí, eso quiere decir que en algún momento de la desnormalización ha fallado, y los volvemos a reencolar al principio, ¿vale? En la cola principal, que es la que vamos a consumir luego. Importante. Si hacéis uso de esto, redis, no sé si lo sabéis, pero es monohilo, y estas operaciones son atómicas. Es decir, lo que dure el script en ejecutarse, va a estar bloqueada la redis. Entonces, esto tiene que ser ejecuciones rápidas. De hecho, si veis, ¿se lee bien el código? Sí. Vale. Veis que tiene un contador de menor de 500. Nosotros lo que hacemos es que ese es nuestro límite. Si han fallado más de 500, pues necesitarás varias iteraciones para vaciar la cola de procesado. Al mismo tiempo que esto, las otras aplicaciones que veíamos antes, van haciendo un L-Push y van encolando mensajes en la principal, ¿vale? En un siguiente paso, cogemos el mensaje, utilizamos R-POP L-Push, este es un comando atómico, que lo que te garantiza, es que no vas a perder ningún mensaje, porque cuando lo desencolas del primero, hasta que no lo encolan en el segundo, o sea, es una operación atómica, ¿vale? No puede ser que lo desencole y no lo encole en la otra cola, ¿vale? Y luego ya por último, procesamos ese mensaje, lo que sería la desnormalización del TIC en el concreto, y lo borramos de la cola, y con eso ya estaríamos, ¿vale? Vuelvo a repetir la slide antes, pero porque quiero centrarme en este punto. En el título de la charla puse lo de los 50 idiomas, pero la verdad es que en media hora, a mí no me da tiempo hablar de todo lo que quería hablar, y lo he centrado en el tema de las divisas, ¿vale? Nosotros tenemos este millón de tickets, desnormalizado en función de los países, calculando la conversión de la divisa, las comisiones, y un montón de historias, ¿vale? Son operaciones aritméticas que tenemos que hacer, si echáis un cálculo y multiplicáis, yo creo que estaré en las cuentas, ¿no? Son, pues imaginar, como unos 35 millones de operaciones aritméticas, y además guardamos estadísticas sobre los eventos, guardamos datos agregados del estilo de precio máximo, precio mínimo, la media, desviación típica, bueno, una serie de datos que nos sirven luego para explotar posteriormente, ¿vale? Entonces, ¿por qué os cuento lo de lo de las operaciones aritméticas? Cuando la primera vez que hacemos el scriptillo en Python, desnormalizamos, y en el momento que llegamos a la desnormalización de las divisas, se nos ralentizó el sistema una barbaridad. ¿Por qué? Pues porque utilizábamos el decimal de Python, probamos con C decimal, y C decimal es como entre 60 y 80 veces más rápido que el decimal que viene por defecto, ¿vale? Hicimos un pequeño benchmarking, sacamos esto, vimos que el float era mucho más rápido que el C decimal, pero trabajando con divisas no podemos bailar con los decimales, ¿no? Entonces nos decantamos por C decimal, los scripts están hechos en Python 2, solución sencilla, pues con dos líneas de código en el INI de vuestro módulo, le decís que cuando usemos decimal, use C decimal por detrás, y simplemente con eso ya tienes toda tu aplicación cambiada al uso de C decimal. Con esto bastante más rápido, o sea, ya te digo, 60 veces más rápido, y ya estábamos contentos con el resultado que teníamos. Desde C Python 3.3 viene por defecto, o sea, tú haces un import de decimal y ya está usando C decimal por detrás, y en la docu pone, y le creeremos que la de la 3.3 es bastante más rápido que la de C decimal 2.3, ¿ok? Vale, yo os he contado un poco ya cómo tenemos montadas las colas, estas optimizaciones que hemos ido haciendo, cómo gestionamos esos workers, que sería lo siguiente que os quiero contar. Durante este proceso de desnormalización también nos dedicamos a invalidar las cachés, ¿vale? Frase súper conocida, seguro que la habéis oído mil veces, ¿no? Hay dos cosas jodidillas en la informática, ¿no? La invalidación de cachés y ponerle nombres a las cosas. Pues aquí se han juntado las dos. Había que ponerle nombre al proyecto. Se llama Iron Man, ¿por qué? Bueno, todos los proyectos en Ticketbiz son nombres de superhéroes de Marvel, y lo de Iron Man, y es el chistaco de la charla, es porque se dedica a planchar datos en la revista. O sea, ese es el chistaco de... Está grabado, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos con la invalidación de cachés. Hacemos dos, básicamente. ¿Conocéis los índices inversos? ¿Habéis trabajado con motores de búsqueda y tal, que es como suelen trabajar? Al final, un índice inverso... Bueno, ahora os cuento. Por un lado, índices inversos, y por el otro, expiraciones, ¿no? De X en las Redis. El índice inverso. Lo que hacemos nosotros es... O sea, un índice inverso, al final, es si tú tienes un listado de tickets que pertenece a ese listado, en lugar de guardar el índice así, lo guardas al revés, y dices, ¿este ticket en qué listado se aparece? Para cuando ese ticket ha cambiado, un cambio puede ser que ha subido el precio, o puede ser que se ha vendido la entrada, y hay que quitarla de ahí. ¿Perdón? Entonces lo que hacemos es que sabemos en qué listados debe estar, entonces si vendemos el ticket, desaparece de todos esos listados. Y por otro lado, jugamos con las cachés de expiración, o sea, con el comando expire que tiene Redis, que nos permite setear un timeout a esos tickets que pertenecen a un evento, porque como sabemos la fecha del evento, y sabemos cuál es nuestra fecha límite de vender esas entradas, podemos setear ese timeout, y los listados desaparecen automáticamente cuando se alcanza esa fecha, de forma que no tenemos que gestionar esa invalidación, ¿vale? Eso serían un poco las dos invalidaciones de caché que hacemos. Vuelvo a poner el gráfico del inicio, hemos hablado un poco ya de todo el proceso este de desnormalización, y nos quedaría contar el tema de indexación en Elasticsearch. Os acordáis, ¿no?, de cómo hemos hablado de las colas, nosotros tenemos otras colas parecidas para la indexación, de forma que entre ellos se van pasando, digamos que cuando sale un mensaje y ya has desnormalizado un ticket, lo reencolas en la cola del Elasticsearch, y pues hay otros workers en Python que se encargan de reindexarlo, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de Elasticsearch y el uso que hacemos de él. ¿Habéis cacharreado con Elasticsearch? ¿Lo conocéis? Sí. Nosotros estamos bastante contentos con los resultados que estamos obteniendo, la verdad. Y estamos empezando a hacer bastante uso de él. Para los que no lo conozcáis, sistema, es un motor de búsqueda distribuido que tiene una API Res bastante chula. Al final, por debajo, lleva Apache Lucen, es decir, que tiene realmente todo el potencial que pueda tener Apache Lucen por debajo. De hecho, si le habéis hecho un poco de seguimiento, las versiones de Elasticsearch se están subiendo súper rápido porque simplemente lo que hacen es, bueno, aparte de mejorar todo el sistema, es ir metiendo cada vez más funcionalidades que tiene Lucen por debajo que lleva muchos años, ¿no? Funcionando y funcionando bastante bien. ¿Qué uso hacemos nosotros de Elasticsearch? Digamos que tenemos como tres clústers. Tenemos un clúster público que sería la propia cajita de búsqueda cuando vas a buscar un evento, una categoría. Esta indexación la hacemos en los 50 idiomas que tenemos ahora mismo, es decir, cada categoría, cada evento está indexado en 50 índices diferentes, cada uno en su idioma. Tenemos un clúster privado que este ya es para las herramientas internas, para buscar compras, usuarios y todo este tipo de información para trabajar con ella en el día a día. Y luego quizás el más interesante es el log de los precios de los tickets. Nosotros logueamos, trackeamos cada cambio de precio que hacen los vendedores en las entradas y esto nos permite, bueno, tenemos una información muy valiosa de cara a estudiar el comportamiento de los vendedores. Y os quería comentar un poco ese tema. Este, por ejemplo, es un ejemplo real de las semifinales del Mundial de Brasil del año pasado. ¿Recordáis que no podíamos vender entradas en Brasil? Bueno, en Brasil no, pero en el resto de países sí. Y por suerte en un Mundial juegan más países, no solo los brasileños. Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, que el precio medio de las entradas estaba sobre los 1.800 euros, baratitas, y vemos que justo cuando se clasificó Brasil y Alemania para la semifinal, pues claro, los vendedores dijeron esta es la mía, subidón, se fueron a 2.200 de media y luego vamos viendo que conforme avanza el evento, se acerca la fecha del evento, van bajando, ¿no? Se van reduciendo, a ver, van jugando, los vendedores juegan mucho a ponerse uno por encima del otro, ¿no? La venden y luego llega el día antes del partido, ¿no? Del evento, que la gente suele empezar a, le empiezan a temblar las piernas, ya en plan de, joder, que me he gastado mil pavos en la entrada, queda un día y estos alemanes no sacan la billetera. Bajan los precios bastante, El día antes del evento. Esto es un ejemplo, pero os podéis hacer una idea del potencial que tiene guardar todo este traqueo, este baile de precios. nos permite identificar patrones en función de esas categorías hasta el punto de decir, vale, pues los eventos tipo mundiales de fútbol, estos eventos de competición de KO y tal, pues el comportamiento de los vendedores suele ser este. Como os podéis hacer una idea, tiene bastante, bastante potencial, ¿vale? Más cositas. ¿A dónde estamos yendo nosotros con esto? A ver, yo supongo que hay algunos, os podéis hacer una idea del problema que puede tener precalentar el millón de tickets continuamente, O sea, ¿es necesario eso? Pues no, realmente no sería necesario. Nosotros salimos con esa solución, pero a lo que queremos ir es a tener una caché pues al uso, o sea, es decir, cachear los eventos que, por ejemplo, con una política como puede ser List Resin Use, que te la permite Redis, pues ir invadiendo, o sea, que vayan eliminando aquellos tickets, por ejemplo, que nos están accediendo, que se han accedido menos. No tiene sentido tener todo precalentado en la caché. A día de hoy funcionamos, pero le estamos bien, no le vemos las orejas al lobo, pero sabemos que que el recorrido tiene un final que no sé en cuánto tiempo no va a ser sostenible porque sí que es verdad que teniendo todo esto en Redis, ahora pues las Redis igual están en 8 gigas o lo que tal, pero que hay que mirar también por los costes, ¿no? Entonces, yendo a, hablando de temas de costes y de escalabilidad y tal, lo que nos conviene más es igual tener un cluster, como os habéis visto antes que teníamos el esclavo de las Redis en cada máquina, a lo que estamos yendo más es a tener un cluster, ya hemos hecho pruebas en sistemas y no se pierde nada por tema de red, la verdad que funciona bastante bien e incluso ganamos en rendimiento tenéndolo en cluster. Bueno, volviendo al tema este, Redis te permite hacer invalida, o sea, eliminar keys de forma automática cuando ya hemos llenado la memoria y lo puedes hacer con todas las keys del sistema o solo con las volátiles. Si os acordáis, en muchas de las keys nosotros seteamos un TTL para que desaparezca automáticamente, entonces aquí si jugamos con esos podemos tener ciertas keys que no desaparezcan nunca y con las volátiles que se vayan borrando conforme no se vayan utilizando en mucho tiempo. Y luego otra cosa a la que estamos viendo, tenemos una API interna, la idea es en un futuro no muy lejano abrirla al exterior para que la gente pueda cacharrear con ella porque tenemos información muy interesante que podemos compartir. Ahora es de uso interno como os digo y la idea es que estas caches, perdona, que esta API tire también de todo este sistema de cacheo, ¿vale? Y lo que estamos intentando hacer es eso, desacoplar, bueno, no os he comentado un poco pero la idea es ir desacoplando cada vez más módulos, ahora tenemos los frontales pero con esta API lo que nos permite es seguir desacoplando, ¿no? Al final venimos de una solución monolítica que poco a poco hemos ido desacoplando y la API nos ayuda mucho a eso, a meter una interfaz por medio que por un lado ya no solo desacoplas lo que es el módulo sino que incluso podrías usar cualquier otro demo de programación nosotros tenemos todo en Grails pero todo el tema de scriptings y tal lo tenemos en Python y de hecho la API está hecha en Django ya, ¿vale? Y nada, he ido como una moto pero yo ya he terminado así que gracias aplausos aplausos y y y